Como hace 400 años, los guanajuatenses celebraron al patrono de la ciudad, San Ignacio de Loyola, con una fiesta en la que miles de personas participaron con fervor y entusiasmo en el Cerro de la Bufa, el cual lució esplendoroso y lleno de vida. Una vez más, las faldas del Cerro del Hormillero y la Bufa se llenaron de miles de familias cuevanenses que acudieron a la que es considerada la fiesta más antigua e importante de la ciudad, en un ambiente lleno de calor humano y sana convivencia. Desde temprana hora, los caminos que conducen al Picacho Mayor se vieron llenos de gente que paso a paso iniciaron el ascenso para llegar hasta lo más alto del Cerro de la Bufa y así cumplir con la tradición de visitar a San Ignacio de Loyola. La gente comenzó a llegar desde el sábado por la noche, muchas personas acudieron a acampar en las laderas y bajo las sombras de los árboles, para participar en uno de los festejos populares que además de identificar a los guanajuatenses, logra unirlos. Familias enteras aprovecharon el día de descanso y en pleno domingo asistieron a festejar y ser parte de una tradición que ha perdurado por siglos y que ha dado forma a la unión de quienes habitan en la capital. Pero la fiesta no solo es de los guanajuatenses, ya que en ella participan también visitantes de otras ciudades, quienes toman parte en esta celebración que une e identifica a los guanajuatenses. Hombres y mujeres, pero también miles de niños participaron y con paso decidido recorrieron el pesado camino hasta llegar al Picacho Mayor, para disfrutar de la inigualable vista de la ciudad desde una altura de aproximadamente los 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!